... Destacadísimas subidas hoy jueves en EADS de más del 9% que le permiten perforar la resistencia de los 28,05 euros, máximos de los últimos seis años. La compañía ofrece una impecable tendencia alcista desde comienzos de 2009, con los dientes de sierra normales de cualquier tendencia saludable. Aunque a medio y largo plazo lo más normal es que continúe con su escalada, es muy probable que en el corto plazo la empresa busque una toma de beneficios. Si los descensos de las próximas sesiones son inexistentes o vuelven las compras antes de que cubra el gap alcista que se ha dejado hoy en los 26,85 euros, será una señal que nos muestre la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que continúe con su escalada hasta el nivel de los 35,27 euros. Los impecables niveles de acumulación que podemos observar en su serie diaria de precios dan consistencia a la tendencia alcista principal. Seguiremos siendo optimistas mientras que el precio de sus títulos se mantenga cotizando por encima de los 26,30 euros, mínimos de ayer mismo.